Hoy es dos de mayo, lo habíamos anunciado, lo habíamos dicho y aquí estamos, hoy es La Granadatón. La meta para hoy es de 100 millones de pesos. Aquí está doña Marina, doña Marina, un aplauso, sabemos que no importa la cantidad sino el amor con el que se da. 12 millones de pesos estamos arrancando. El aplauso para esta gente de Granada que se sigue vinculando. En estos momentos Manuel Vanegas va a hacer una pintura en vivo y en directo. Arranca en 500 mil pesos. 500 mil pesos, que bonito. Es una obra de Granada bellísima. Siguen llegando más donaciones, Eulalia. A todos los que donan, tacto económicamente como en especie, recuerden que Dios no se queda con esto, Dios devuelve el ciento por uno. Sigan donando por favor para los que no tienen nada. En este momento llevamos el total de 18 millones 445 mil. Estamos 200 mercados de la gobernación, 50 de la Fundación Compasión y 100 kits alimenticios de la Cámara de Comercio del Oriente de Antioquia. Me place ahora anunciar que en asocio con las cooperativas Co-Granada y Creafán, la administración municipal hace una donación de 15 millones de pesos para este evento. ¿Con cuánto se incluye la fruta Granada? Dos millones. La S-Hospital Padre Clemente Giraldo se vincula a la Granatón con dos millones y medio de pesos. Nuestra colonia de Cali, ¿con cuánto se ha vinculado? Silín, con cinco millones de pesos. En nombre del Consejo Municipal, cada uno de sus miembros, los nueve concejales y la secretaria, de su propio recurso recogimos dos millones de pesos para este Granatón. También la parroquia quiere hacerse presente a pesar de las dificultades que tenemos. Sabemos que ahora no tenemos la oportunidad de la ofrenda, pero de los recursos, de los ahorritos que quizá cada día son más bajos. Queremos también compartir desde la necesidad con otros que quizá están en más necesidad. Entonces la parroquia se une con un millón quinientos mil pesos. A la una de la tarde y cuarenta minutos, faltando todavía siete horas, podemos decir, y sin contar lo de la flota Granada todavía, tenemos... 50 millones, 72 mil, 368 mil pesos. Granada siempre nuestra, estamos aportando... Un millón quinientos, nos unimos entonces... ¡Bravo, bravo, bravo, muy bien! Nosotros esta mañana anunciamos una vinculación de Confecop Antioquia de un millón de pesos. A las tres de la tarde tenemos en Co-Granada un valor de 16 millones, 056,945. En Creafam, 8 millones, 140 mil. En Bancolombia, 23 millones, 250 mil, 423. Y donaciones de las diferentes instituciones que ya les leí anteriormente, 22 millones, 405 mil. Todo esto para un total a las tres de la tarde de 69 millones, 852 mil, 368 pesos. Lo vamos a lograr. Cuando cantemos aquí que tenemos los 100 millones de pesos, nos vamos a alegrar mucho porque... ¿Qué va a ser usted? ¿Qué va a ser usted si el que estamos en la meta? No, vamos a gritar mucho. Vamos a todo momento donde, Manuel, ¿cómo va? Estamos acá para que mostremos en cámara, para las redes sociales, para el canal, esta bella obra del artista plástico Manuel Vanegas. Bueno, Manuel, ¿cómo vamos con la obra? Bueno, no, pues ha sido un trabajo harto, se puede decir, desde las ocho de la mañana. Bueno, pues vamos con la mitad, tenemos pues que una obra de estas, pues no se hace en una obra y ni cerrar de ojos, pero igual hacemos el mejor intento con todo el cariño, pues como para las personas que más lo necesitan y la idea es pues como fortalecer esa colecta. Club de Caballistas del municipio de Granada hace presencia con un aporte de... ¡Espaciecito! Dos millones y quinientos mil pesos, verdaderamente uno se siente pleno de la dicha, poder ayudar al pueblo, pueblo querido, pueblo hermoso, donde nace uno y verdaderamente se siente en la casa. Les quiero contar también que se abrieron y se contaron ya el dinero de las alcancías, no falta sino esta alcancía que tenemos acá, pero las otras que se recogieron por los sectores ya se abrieron y el valor de las alcancías fue de nueve millones quinientos sesenta y siete mil pesos. ¡Excelente! En monedita, en billetico, un aplauso, definitivamente todo el pueblo granadino se ha manifestado de múltiples maneras. Entonces sumando lo que estos saldos de las diferentes cuentas, en estos momentos llevamos ochenta y cinco millones doscientos mil pesos. ¡Eso señoras y señores! La Granada topa por ochenta y cinco millones doscientos mil. ¡Eso señoras y señores! Ofertan por este cuadro que es el recuerdo tangible de esta granadatón. ¡Un millón de pesos! ¡Un millón, un millón! Hoy Manuel ha mostrado su talento. Es una obra que prácticamente se puede demorar dos meses y hoy la sacó en un día. Y podemos ver la perfección de la obra. Es una obra hermosísima. Don Ramón, y retomando, antes de que entráramos a la Eucaristía iba en millón setecientos la subasta. Una empresa de paisanos dice por el cuadro dos millones doscientos mil. Otra propuesta que llegó por el cuadro, atención, sube a dos millones trescientos mil pesos. Pero llega la respuesta inmediatamente. ¡Dos millones cuatrocientos mil pesos! ¡Vamos! ¡Vamos al cuadro! Yo creo que ya está justo ocho de la noche y diecinueve minutos. La última propuesta sobre la mesa es de dos millones seiscientos mil pesos. Y contemos un aplauso entre todos, don Ramón le propongo, a la voz de tres. Si no entro más, ahí se fue ya en dos millones seiscientos mil pesos. ¿Le parece? Uno. Vamos entonces a contarlo de una vez. Uno. Uno. Dos. Tres. ¡Súbastado! Dos millones seiscientos. Muy bien. El paisano dice, ¡qué felicidad! Representa un momento muy especial. Estamos felices de poderlo traer a casa. Representa el amor, la paz y solidaridad de nuestro amado pueblo. Todos nuestros respetos. Manuel, todos nuestros respetos. Le dice acá el que compró su obra, el subastado hizo esta donación a San Vicente, porque obviamente otro aplauso es para Manuel. Muy bien. Porque esos dos millones seiscientos no son para Manuel, son para San Vicente. Él donó su arte. Aquí está don Ramón, vamos a mostrar ese plano también abierto. Toda esa riqueza institucional que tiene Granada, amigos, representada en cada una de las organizaciones. Y es un baluarte que tiene nuestro pueblo. Se llama Comité Interinstitucional. Ahí vemos en cámara esa alcancía que fue resultado de aportes, de monedas, de billetes de campesinos que aquí llegaron, de personas humildes que fueron trayendo en la medida de sus capacidades. Ahí comienza entonces el proceso también de apertura. Están las cooperativas apoyándonos en este proceso. La alcancía de monedita en monedita, don Ramón. Y de billete de todo. Cinco millones cuatrocientos cuarenta mil cien pesos. Este es el gran total recaudado por todos los granadinos en el día de hoy. Muchísimas, muchísimas gracias. Que el Señor los bendiga. Ciento veintinueve millones trescientos veinticuatro mil. ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! Te agradezco a todos los granadinos por este derroche de generosidad. Fuimos capaces de superar la meta. Y con creces mostramos nuevamente que somos capaces de levantarnos a un del abismo más grande. Y con creces mostramos nuevamente que somos capaces de levantarnos a un del abismo más grande.